Pero sigues, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies, que ni parece tu tipo Muchas fotos en vacaciones por allá, pero sé que tu corazón hace todo, todo Pero está perdiendo el tiempo, que bueno que llega el tiempo Ve a mi lo que me faltaba era tú, tú eres lo más rico que ha llegado el menor Dile que se despida, que ya estás convencida Ve a mi lo que me faltaba era tú, tú eres lo más rico que ha llegado el menor Dile que se despida, que ya estás convencida Dile que tienes otro hombre, si quieres ir de mi nombre Que la comida se fría, cuando se despida Dile que tienes otro hombre, si quieres ir de mi nombre Que la comida se fría, cuando se despida Desde que llegó nuestro momento, el de control es pero yo te di mi tiempo Tiene mansiones pero yo mi apartamento Sentiste mil cosas que no se la lleva el viento Te vi lo siento, pero es que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú eres tú un piano que nunca tocó Y si querido nos vamos, así terminamos Tomando, bailando En una playita sin ropa Mientras tu cuerpo va nadando Ve a mi lo que me faltaba era tú Tú eres lo más rico que ha llegado el menor Dile que se despida, que ya estás convencida Dile que tienes otro hombre, si quieres ir de mi nombre Si quieres ir de mi nombre, que la comida se fría, cuando se despida Dile que tienes otro hombre, si quieres ir de mi nombre Dile que tienes otro hombre, si quieres ir de mi nombre, si quieres ir de mi nombre Y la comida se fría, cuando se despida Bueno, 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 bueno Bueno